Una reunión de Teams Castro Carazo es una reunión virtual que tienes con tus profes, compañeros y compañeras según se detalla en el entorno virtual de tu curso o bien mediante un mensaje a tu correo institucional. Este servicio es muy útil pues te permite comunicarte y compartir con tus docentes y demás participantes sobre aspectos de la sesión de clase en tiempo real. Previo a entrar a Teams, recomendamos que se recesione en otras cuentas de correo de Outlook, Hotmail u Office 365. Asimismo, recomendamos que uses navegadores web como Chrome, Edge u Opera. Primero, al visitar la página de la U, selecciona Servicios Virtuales en la sección Campus. Ahora presiona el botón Acceder bajo el texto Microsoft Office 365. Digita tu correo institucional empleando tu cuenta de usuario de avatar, seguido del texto arroba castrocarazo.ac.cr. Luego presiona Siguiente. Digita tu contraseña, la misma que te brindaron para el sistema avatar. Si no recordas tu usuario o contraseña, no presiones aquí. Más bien, contacta a este correo para que te apoyen en tu acceso a la plataforma. Seguidamente, presiona Iniciar sesión. Marca el botón No en caso de que no desees almacenar tu correo y contraseña. Te recomendamos esta opción si cuentas con otras cuentas en Office 365. Ubica la app de Teams en el menú de la izquierda con el icono mostrado o bien buscando la app Teams en la barra superior de búsqueda. Listo, has ingresado a tu cuenta de Teams. Primero, abrí tu navegador web e iniciar sesión en Teams Castro Carazo, como te mostramos en los pasos anteriores. Ahora, abrí una pestaña nueva y visita el entorno virtual de tu curso en la sección de Bienvenida. Ubica el link que te compartió tu docente y lee las instrucciones. Luego, presiona el enlace. Si no aparece el enlace o no tienes el link, contacta a tu docente y a la dirección de carrera, según aparece en la descripción de este video. Presiona Cancelar y luego Continuar en el explorador. También puedes utilizar la app de escritorio o dispositivo móvil, como se muestra en nuestros tutoriales sugeridos a continuación. Haz clic en Unirse ahora. Listo, te has unido a una reunión de Teams. Para interactuar en clase, seguí nuestras normas de convivencia en el tutorial sugerido a continuación. Nota que contás con funcionalidades como activar o desactivar tu cámara, micrófono y chat. Con este último, puedes enviar y recibir mensajes en el espacio señalado. Para salir de la reunión, presiona Salir. En caso que se haya generado una grabación de la reunión y desees consultarla, seguí los pasos que se explican en el tutorial recomendado a continuación. Adicionalmente, puedes contactar a una persona al digitar su nombre completo aquí. Luego, hace clic en el resultado desplegado. Para enviar un mensaje, digita en el espacio señalado. Luego, presiona Enviar. Nota que puedes compartir archivos de tu computadora o OneDrive al presionar sobre el ícono de clip. Añadí a más personas al chat al presionar el ícono señalado. Luego, digita sus nombres aquí y presiona Agregar. Podés hacer llamadas a las personas del chat. En caso que requieras programar una reunión, te recomendamos observar el tutorial sugerido a continuación. Para cerrar la aplicación, presiona el ícono ubicado aquí y luego Cerrar sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!